Codicia. Es incapaz de comprender las cosas que están fuera de la botella. Los codiciosos quieren embotellar a Dios, y por eso andan de escuela en escuela, siempre buscando, siempre anhelando inútilmente, porque a Dios nadie lo puede embotellar. Quien quiera trabajar en la gran obra, debe abandonar primero la codicia. El albañil que es codicioso, abandona la obra, cuando haya en su camino otra obra, aun cuando esta última, sea de tinieblas realmente. De la gran obra se retiran los codiciosos. Muchos son los que comienzan el trabajo, pocos los que lo terminan. Los maestros resurrectos se pueden contar con los dedos de las manos. La fatalidad. Conocimos a un discípulo de Cagliostro, un tal Jerónimo, que trabajaba en la gran obra. Este hombre, con el arcano AZF, fue ganando grados, poderes, iniciaciones, túnicas, capas, mantos de distinción, espada, etc., era de admirar y verse el progreso maravilloso de Jerónimo. Todo marchaba muy bien, hasta el día en que tuvo la debilidad de contarle su secreto a un amigo ocultista. Este, horrorizado por la no eyaculación del enseminis, increpó a Jerónimo, calificándolo de bárbaro. Le aconsejó derramar el vaso de Hermes, le instruyó diciéndole, que en el instante supremo del espasmo, había que asumir mentalmente, una actitud edificante y esencialmente dignificante, derramando luego, dizque muy santamente, el vaso de Hermes, y que así era como se trabajaba en la gran obra. Esta es la lógica del absurdo. Jerónimo, el discípulo del conde Cagliostro, quien verdaderamente no era un hombre tan fuerte, como lo fue el gran copto, se dejó convencer por la razón de las inrazones y derramó el vaso sagrado. Así fue perdiendo sucesivamente, mantos y espada, cetro y corona, túnicas y grados. Esa fue la fatalidad. El arcano 16 fulminó a Jerónimo con el rayo terrible de la justicia cósmica. Tres tipos de resurrección. Así como existen tres tipos básicos de energía, masculina, femenina, neutra. Así también existen tres tipos de resurrección. La primera es resurrección espiritual iniciativa. La segunda es resurrección con el cuerpo de la liberación. La tercera es resurrección con el cuerpo físico. Nadie puede pasar por el segundo o por el tercer tipo de resurrección sin haber pasado primero por la resurrección espiritual. Resurrección espiritual. Sólo se logra la resurrección espiritual con la iniciación. Debemos resucitar espiritualmente, primero en el fuego y luego en la luz. Resurrección con el cuerpo de la liberación. La resurrección con el cuerpo de la liberación se realiza en los mundos superiores. Este cuerpo se organiza con los mejores átomos del cuerpo físico. Es un cuerpo de carne que no viene de Adán, es un cuerpo lleno de belleza indescriptible. Con este cuerpo de paraíso, pueden los adeptos entrar en el mundo físico y trabajar en él, haciéndose visibles y tangibles a voluntad. Resurrección con el cuerpo físico. Al tercer día, el adepto viene ante su sepulcro, donde su cuerpo reposa, el maestro clama a su cuerpo, lo invoca, y éste, obedeciendo, se escapa del sepulcro, aprovechando el hiperespacio. Así queda el sepulcro vacío y los lienzos echados. El cuerpo resucita en los mundos superiores. Las santas mujeres tratan el cuerpo del adepto con drogas y ungüentos aromáticos. Obedeciendo órdenes supremas, el cuerpo resucitado penetra dentro del alma maestro, por la cabeza sideral. Así es como el maestro recibe nuevamente su cuerpo físico. Es necesario advertir que en este caso de resurrección, el cuerpo físico se sumerge dentro de los mundos suprasensibles. Cuando un maestro resurrecto, cuyo cuerpo físico estuvo tres días entre el santo sepulcro, quiere entrar en el mundo físico, usa entonces el poder de la voluntad, pudiendo aparecer donde quiera, y desaparecer a voluntad instantáneamente. Jesús el Cristo, es un maestro resurrecto que tuvo su cuerpo físico, tres días en el santo sepulcro. Después de la resurrección, Jesús se presentó ante los discípulos de Emaús en el camino, y cenó con ellos. Después, se presentó ante los once, y después, ante Tomás el incrédulo, quien sólo creyó, cuando metió el dedo en las heridas del cuerpo santo del gran maestro. Hermes, Cagliostro, Quetzalcóatl, y muchos otros grandes maestros, conservan sus cuerpos físicos, desde hace millares o millones de años, sin que la muerte pueda contra ellos. Esos son maestros resurrectos. Elixir de larga vida. Sólo con el arcano AZF se puede elaborar el elixir de larga vida, es imposible la resurrección, sin el elixir de larga vida. Capítulo 21 Arcano 21 Vamos ahora, a estudiar el arcano 21 del Tarot. El jeroglífico de este arcano, es el loco. Examinando dicho arcano, vemos a un pobre loco, que anda sin rumbo ni dirección, con un zurrón a la espalda, entre el cual lleva todas sus ridiculeces y vicios, sus ropas en desorden, dejan al descubierto los órganos creadores, y un tigre que le sigue, le muerde incesantemente sin que él, trate de defenderse. En este arcano, se haya representado lo sensitivo, la carne, la vida material. Podríamos representar este arcano, con la estrella flamígera invertida. Todo iniciado que se deja caer, es realmente el loco del Tarot. Cuando el alquimista derrama el vaso de Hermes, se convierte de hecho en el loco del Tarot. Es necesario aniquilar el deseo, si queremos evitar el peligro de caer. Muchos maestros que tragaron tierra, muchos maestros resurrectos, se cayeron, convirtiéndose en el loco del arcano 21 del Tarot. Bástanos recordar a Zanoni, durante la Revolución francesa. Este era un maestro resurrecto, y sin embargo se dejó caer, cuando se enamoró de una artista de Nápoles. Zanoni murió en la guillotina, después de haber vivido con su cuerpo físico durante millares de años. Quien quiera aniquilar el deseo, debe descubrir las causas de este. Las causas del deseo, se hallan en las sensaciones. Vivimos en un mundo de sensaciones y necesitamos comprenderlas. Existen cinco tipos de sensaciones. Primero, sensaciones visuales. Segundo, auditivas. Tercero, olfativas. Cuarto, gustativas. Quinto, sensitivas, relacionadas con el sentido del tacto. Los cinco tipos especiales de sensación, se transforman en deseo. Así pues, las causas del deseo, se hallan en las sensaciones. No debemos condenar las sensaciones, no debemos justificarlas, necesitamos comprenderlas profundamente. Una imagen pornográfica, hiere los sentidos y pasa a la mente, el resultado de esta percepción, es una sensación sexual, que luego se transforma en deseo animal. Una canción vulgar de tipo morboso, después de pasar por el sentido del oído y por el centro cerebral de las sensaciones, se convierte en deseo sexual. Vemos un lujoso coche, lo sentimos y luego lo deseamos. Probamos una copa deliciosa, la percibimos con el olfato, sentimos sus deliciosas sensaciones y después deseamos beber mucho, hasta embriagarnos. El olor y el sabor nos vuelven glotones y borrachos. El sentido del tacto, se pone al servicio de todos nuestros deseos y entonces el yo, goza entre el vicio, anda como el loco del tarot, de vida en vida, con su mochila a la espalda, entre la cual carga todos sus vicios y ridiculeces. Quien quiera aniquilar el deseo, necesita primero, analizar intelectualmente las sensaciones y luego comprenderlas profundamente. Es imposible con el intelecto, comprender profundamente el concepto de contenido encerrado en una sensación. El intelecto es tan solo una mínima fracción de la mente. Si queremos comprender profundamente todo el contenido sustancial de una determinada sensación de cualquier tipo, necesitamos indispensablemente de la técnica de la meditación interna. Es urgente comprender profundamente en todos los niveles de la mente. Esta tiene muchos trasfondos y niveles subconscientes e inconscientes desconocidos normalmente en el hombre. Muchos individuos que lograron la absoluta castidad aquí, en el mundo físico, después de ser sometidos a difíciles pruebas en los mundos internos, resultaron ser terriblemente fornicarios en otros niveles y profundidades de la mente. Grandes anacoretas y santos ermitaños descubrieron con horror que el loco del tarot continuaba vivo en otros niveles más profundos del entendimiento. Realmente, solo comprendiendo las sensaciones en todos los repliegues de la mente, podemos aniquilar el deseo y matar al loco del tarot, el cual se esconde entre todos los repliegues de la mente. Es necesario que el estudiante aprenda a ver y a oír sin traducir. Cuando un hombre percibe la hermosa figura de una mujer y comete el error de traducir esa percepción en el lenguaje de sus deseos sexuales, el resultado es el deseo sexual. Ese tipo de deseo, aunque luego se olvide, continúa viviendo internamente en otros niveles inconscientes de la mente. Así es como el yo fornica incesantemente en los mundos internos. Es urgente aprender a ver sin traducir, ver sin juzgar. Es indispensable ver y oír, palpar, gustar, oler y tocar, con comprensión creadora. Solo así podemos aniquilar las causas del deseo. Realmente, el árbol del deseo tiene raíces que debemos estudiar y comprender profundamente. La recta percepción y la comprensión creadora aniquilan las causas del deseo. Cuando la mente se escapa de la botella del deseo, se eleva a los mundos superiores. Entonces viene el despertar de la conciencia. La mente, normalmente se haya embotellada entre la botella del deseo, es indispensable desembotellar la mente, si es que realmente queremos el despertar de la conciencia. Es imposible despertar la conciencia, si no desembotellamos la mente. Constantemente escuchamos quejas de muchos estudiantes que sufren porque durante el sueño de su cuerpo físico, viven inconscientes en los mundos superiores. Algunos de ellos han hecho muchas prácticas esotéricas para lograr el desdoblamiento astral y no han triunfado. Cuando nosotros estudiamos las vidas de estos quejosos, descubrimos dentro de ellos, al loco del tarot, esas personas están llenas de deseos. Solo comprendiendo las sensaciones, matamos al deseo. Solo aniquilando el deseo, se libera la mente, que normalmente se haya embotellada entre la botella del deseo. Liberando la mente, se produce el despertar de la conciencia. El loco del tarot, es el yo psicológico, el minismo, el ego reencarnante. Si queremos acabar con las causas del deseo, necesitamos vivir en estado de vigilancia constante. Es urgente vivir en estado de alerta percepción, alerta novedad. El yo, es un gran libro, un libro de muchos tomos. Solo por medio de la técnica de la meditación interna, podemos estudiar ese libro. Cuando descubrimos un defecto, y lo comprendemos profundamente en todos los niveles de la mente, entonces, éste se desintegra. Cada vez que se desintegra un defecto, adviene en su lugar algo nuevo, ya una palabra de pase, un mantrem, alguna iniciación cósmica, un grado esotérico, un poder secreto, etc. Así es como nos llenamos poco a poco, de verdadera sabiduría. El arcano 21. La adición cabalística de este arcano, nos da el siguiente resultado. 2, más 1, igual 3. 1, es el padre, Keter. 2, es el hijo, Chokmá. 3, es el espíritu santo, Biná. Este, es el resplandeciente dragón de sabiduría en todo hombre que viene al mundo. Todo aquel que logre disolver al yo psicológico, el loco del tarot, encarna al resplandeciente dragón de sabiduría. Quien lo encarne, es de hecho un espíritu de sabiduría. La convivencia No es aislándose de nuestros semejantes como podemos descubrir nuestros defectos. Solo en la convivencia nos autodescubrimos. En la convivencia, podemos sorprender nuestros defectos, porque estos afloran en nuestra humana personalidad, y saltan fuera. En la convivencia social, existe autodescubrimiento y autorrevelación. Cuando descubrimos un defecto, debemos primero analizarlo intelectualmente, y después comprenderlo en los distintos trasfondos de la mente con la técnica de la meditación. Es necesario concentrarnos en el defecto descubierto, y meditar en él, con el ánimo de comprenderlo profundamente. Debe combinarse la meditación con el sueño, así, en visión profunda, nos hacemos conscientes del defecto que estamos tratando de comprender. Una vez disuelto ese defecto, atiene a nosotros algo nuevo. Se necesita estar en estado de alerta percepción, alerta novedad durante la meditación interna. Para recibir ese algo nuevo, cada defecto debe ser cambiado por algo nuevo. Así es como el hombre, se hace sabio de verdad, este es el camino de la sabiduría. Intuición. Conforme vamos disolviendo al loco del arcano 21 del tarot, se desarrolla la intuición. Esta, es la flor de la inteligencia. La intuición y la comprensión, reemplazarán a la razón y al deseo, estos dos últimos, son atributos del yo. La intuición.